Marcilo, Hazard, Cristiano Ronaldo, gran pase, chance de gol, hoy, 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 por poquito, meten la pelota. Al final fue un buen remate, si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Vira, Franco Vázquez, se filtra, pasó y va, Franco Vázquez, busca el arco. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. ¿No lo tocó ahí? Sí señor, tiro libre. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. Esto es saque de banda. Hace largo por arriba de todos. No, muy flojo el pase. Furtizó. Mexes. Marcilo, revienta el balón. Diogo. Infracción, falta, tiro libre. Tony Kroos. Y prueba de nuevo. Ahí está, entró. ¡Gol! Este gol podría convertirse en la... Suena el silbato. Y la verdad, se me pasó volando este primer tiempo. Terminan los primeros 45 minutos de esta final. Le ha parecido Don Niembro. Independiente, no fue el equipo que esperábamos en esta primera parte. Ahora le toca al técnico hablar con sus jugadores y hacer los cambios necesarios en el vestuario para que el equipo responda. Vamos a ver si modifica la táctica. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tendrán que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol, pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Rafael Barane. Lista pelota, la recibe. Lista puede ser. Hazard. Tony Kroos. Cristiano Ronaldo. Allí avanza con todo. No voltea. Burdizó. Qué cerca se tiraron. James Rodríguez siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Por esto, por muy poquito, casi mete otro gol. Él, sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Rafael Barane. Rafael Barane. Rafael Barane. James Rodríguez. Ya puso su firme en el marcador. Rafael Barane. Rafael Barane. James Rodríguez. Es falta, señores. Tiro libre. Tiro libre. Lo intentó desde ahí. Le pegó con muchísima calidad. No esperaba nunca esa precisión desde semejante distancia. Es un pase que rompe la defensa. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Es un pase que rompe la defensa. Señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Este es un partido de ida y vuelta. Parece una película de acción. ¡No la regalen! Franco Vázquez. No hay nadie que lo marque. Franco Vázquez. Abre el juego por la izquierda. ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Marcelo! ¡Cázar! ¡Nexis! Intenta un pase al vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase. Dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. ¡Atención! ¡Puede convertir! Marcelo salva al equipo con el despeje. Todo sigue igualado, señores. El trofeo todavía no tiene dueño. Tony Cross la juega hacia arriba. Esto es saque de banda. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo. Y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. El centro va directo al segundo palo. Burdizó. Franco Vázquez. Paulo Dybala. Busca meterse por el medio. Lindo centro desde lejos. Sergio Ramos. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Saca el pelotazo largo. No, así no, ¿eh? No llega a destino. Ninguno de los finalistas pudo romper esta igualdad. Así que nos vamos a la larga. En realidad no sé cómo lo van a tomar los técnicos. Porque los dos equipos han arriesgado poco. El árbitro marca al final de la segunda parte con empate en el marcador. El partido sigue igualado. El partido sigue igualado. Así que nos vamos al tiempo suplementario. La abro al sector izquierdo. Buen pase. Franco Vázquez. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Franco Vázquez. Ojo que ahí va. Lista chance de gol. Ahí está. Franco Vázquez. Lo dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Se esfuerza y sigue avanzando. Es un pase que rompe la defensa. Firme el despeje. Le echó muy bien la jugada. Barre fuerte. Esto es Sánchez de Banda. Y se animó a encararlo nomás. Así que estaba bien plantado el defensor. Sergio Ramos. Hace una corrida bárbara por la derecha. Atención. Isco. Tiro libre por esa dura falta. Levanta la pelota hacia el medio. Y con eso termina el primer tiempo de la largue. Ambos equipos demostraron un gran temperamento. Y no creo que se dejen estar. Pero vamos a ver quién de los dos puede dar un poco más. Veremos si alguno de los dos equipos pueden romper la igualdad. De lo contrario. Esto se va a definir por penales. Tony Cross abre el juego por la izquierda. Lo cortaron justo se superaba el marcador que daba solo en el área. Qué lío bárbaro se armó en el área. No pudieron concretar. Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Franco Vázquez. Y si se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Qué final tenemos, señores. Siguen empatados y esto se termina. El que haga el gol ahora se lleva la copa. La juega larga, cerquita del córner. James Rodríguez. Busca a los delanteros con un pelotazo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Busca meterla. La pelota se fue muy desviada. Parecen entregados. Toquetean la pelota en la mitad de la cancha y da la sensación que no van a jugársela en los últimos minutos. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gol! 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 ¡Delira la gente, señores! Es la gran oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. Pero qué libre lo dejaron. Increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Ojos, corazones. Este final de partido es tremendo. Esperemos que haya más emociones. ¡Gol! Amigos, esta historia se ha terminado. Ahí están, son los campeones de América. Impresionante la alegría de toda su gente y en especial, fíjese, de su técnico. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Han entrado en la historia grande de este club y muchos ya se convirtieron en ídolos para los hinchas. Es el momento de festejar y de levantar esa copa que tantos les costó conseguir. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.